¿Qué hay, Tribuli? Hoy vamos a hablar de las poquitas cosas que he aprendido sobre la meditación. Llevo aproximadamente como unos dos meses meditando con bastante consistencia toda la semana, casi todos los días. Y puedo decir que ahora que vengo a entender un poco cuál es la dinámica y la razón de ser de la meditación y en qué te ayuda. Yo originalmente empecé a tratar de meditar porque siempre me da mucha ansiedad y estrés y pues había escuchado que la meditación es buena para eso. Así que bajé un par de aplicaciones para meditar y lo intenté pero no le vi mucho sentido porque ellos me decían como que regula tu respiración, concéntrate en tu respiración. Mientras duraba la dinámica pues estaba tranquilo pero tan pronto pues acababa la dinámica pues volvías a la realidad así que no era algo permanente como tal. Pero en estos meses lo he intentado de nuevo y he aprendido buenas cosas de por qué no lo entendí en el 2016 y por qué ahora entiendo mejor esto de la meditación. Primero, el acto de meditar, entiéndase la técnica de mindfulness. No estoy hablando de nada espiritual ni esotérico. Es una cuestión puramente secular. El acto de meditar es una especie de entrenamiento de la mente. Igual tú que tú entrenas tu cuerpo físico, pues entrenas la mente. ¿Pues para qué tú estás entrenando tu mente? Pues para muchas cosas. Pero una de ellas es para estar presente. Dicen los estudios científicos que tú estar presente hace que tú seas más feliz porque estás apreciando lo que hay a tu alrededor. Hay veces que nosotros vivimos en automáticos y estamos pensando en muchas cosas a la vez y se nos escapa la vida que tenemos al frente. Así que la meditación te enseña a estar presente y a enfocarte en una cosa, como que respirar o los latidos de tu corazón o un sonido en específico. Tú te concentras en eso y estás bien presente en esa actividad. Pues al tú entrenar la mente para hacer eso, pues también estás entrenándola para que en otras situaciones de tu vida tú estés presente en lo que estás haciendo. Si estás compartiendo con tu familia, estás presente en eso. Si estás haciendo, sacando trabajo, pues estás muy presente en tu trabajo. Si estás disfrutando de un día en el parque, pues estás presente en ese disfrute. Y como dije, los estudios científicos dicen que estar presente abona mucho a la felicidad. Una persona que está presente es más feliz que una persona que está, en inglés le llaman mind wandering, no sé cómo se traduce en español, como que divagando. Una persona que siempre está divagando en su mente y no está como que envuelto en lo que está pasando en su vida en el momento dado, pues no es una persona feliz. Porque usualmente tu mente, lo que habla es basura, lo que habla es basura. Tu mente trae preocupaciones que no tienen nada que ver, ideas tontas, mozarañas, cosas del pasado. La mente, en cierto sentido, es como si fuera un adolescente, que tiene mucha energía y mucho ímpetu. Pero si no tiene una guía adulta, pues se puede descontrolar y hacer cosas que son una locura, ¿verdad? Pues la mente es eso mismo también. La mente tiene mucha energía, siempre está trabajando, nunca para, nunca para, pero hay que guiarla. O sea, no te puedes dejar llevar por tus pensamientos automáticos porque entonces no la vas a pasar bien. Tienes que guiar tu mente para cosas positivas, básicamente. Para otra cosa que sirve, el entrenamiento de la mente por medio de la meditación es para estar consciente. ¿Y estar consciente de qué? Estar consciente de tus pensamientos y estar consciente de tus emociones. ¿Qué ideas te vienen a la cabeza? ¿Qué cosas te hicieron sentir de tal manera? ¿Y cómo te sientes específicamente? Hay veces que uno se molesta y no sabe por qué se molestó. Hay veces que uno se siente triste y no sabe por qué se siente triste. Hay veces que uno se siente feliz y tampoco sabe. Y hay gente que lo deja así, ¿verdad? Como que no, las emociones vienen y van y a veces tú no controlas nada, ni sabes por qué pasan las cosas. Pero por la meditación, tú puedes examinar tus emociones y puedes examinar tu pensamiento y darte cuenta de cuando llegan a tu cabeza. Y de momento estás pensando en algo que te hace sentir con mucho coraje, pues no actúes automáticamente y te dejas llevar por el coraje o el impulso. Simplemente pues te das cuenta de que esa emoción está llegando y no la juzgas, no la presumes, pero te das cuenta que estás ahí y puedes tomar cierta distancia. Eso es una cosa que la meditación te ayuda, a tomar distancia de las emociones que tú tienes. Porque si tú estás simplemente envuelto y las emociones llegan y tú no te das cuenta cuando llegan, pues preso de eso, de los impulsos y de las emociones. Pero con la meditación, al tú entrenar tu mente para estar consciente, tan pronto llega ese pensamiento, tú estás consciente de ello y actúas de manera consciente con respecto a eso. Tan pronto llega esa emoción de tristeza, de enojo, de lo que sea, pues tú estás consciente de eso. Y actúas según lo que tú entiendas que es lo más que tú debes actuar. No actúas por impulso, actúas por razonamiento. Eso es otra cosa que te ayuda en la meditación. Dijimos que te ayuda a estar consciente de pensamientos y emociones, pero también otra cosa que te ayuda en la meditación es para tú indagar por qué te llegaron esos pensamientos y por qué te llegaron esas emociones. Está bien, de momento tienes mucha tristeza o aburrimiento. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? Suena algo como que bien trivial, pero muchísimas veces uno se siente de una manera y uno no sabe por qué. Y si uno no sabe por qué surge un problema, uno no puede resolver ese problema. Así que uno tiene que analizarse y analizar los pensamientos y por qué me está llegando este pensamiento a la cabeza, por qué me está llegando esta emoción. Y uno debe hacerlo sin juzgarnos a nosotros mismos. Simplemente vernos como si fuéramos un amigo, ¿verdad? Los amigos pues se presuponen, ¿verdad? Que se traten con compasión y con amabilidad. Y den palabras de aliento y ayuden y les señalan las cosas que están malas, pero con amabilidad. Hay veces que nosotros nos hablamos a nosotros mismos sin esa amabilidad y sin esa compasión. Y la gente lo ve como si fuera una virtud de eso, como que no, yo soy la persona más exigente conmigo misma. Yo me hablo bien mal para mejorar y yo soy bien exigente conmigo y yo me reprocho las cosas. Y piensan que eso está bueno, ¿verdad? Porque estás siendo perfeccionista y estás mejorando. Pero tú debes tratarte con compasión y con amabilidad también. Tú debes examinar tus pensamientos, examinar tus emociones y autoayudarte de una manera compasiva y con amabilidad. Tú mereces amabilidad de otras personas, así que tú también mereces amabilidad de ti mismo y mereces compasión de ti mismo. Y una cosa que te ayuda en la meditación es para eso, para tú no solamente examinar los pensamientos y emociones, sino indagar por qué estás teniendo esas emociones y pensamientos y indagar con una curiosidad genuina. No para juzgar, no para reprocharte a ti mismo ni para sentirte mal. Con una curiosidad genuina de ver cuál es la raíz de ese pensamiento o de esa emoción y poder hacer algo si es que hay que hacer algo. Otra cosa que enfatizan mucho es la cuestión de la compasión, ¿verdad? Ya hablamos de la autocompasión, pero también hay que tener compasión con otras personas. No solamente porque somos una mejor sociedad cuando la gente es compasiva una con otra, ¿verdad? Y compasión significa básicamente tú aliviar el sufrimiento de los demás. Como que si ves que la persona está sufriendo, pues hacer algo para que ese sufrimiento sea menos, si es posible, ¿verdad? Tú debes hacer eso contigo mismo y debes hacerlo con los demás, y así podemos vivir todos mejor. Pero eso tiene una razón también egoísta, por decirlo de alguna manera. Al tú tener compasión con otras personas, te sientes bien tú mismo. Eso es. Y también al tú ser amable con otras personas y darle placeres, y con placer me refiero como con cumplirlo o tratarlo bien, muestras de cariño. Al tú tener compasión, que es evitar sufrimientos, y amabilidad, que es dar placer, se siente bien la persona que recibe esa compasión y esa amabilidad, y te sientes bien tú. Hay muchos estudios científicos que dicen que las personas que son amables y que son compasivas con otras personas, no solamente ayudan a que las personas alrededor de ellas sean más felices, sino que ellos mismos en sí son más felices. Así que eso es algo que la meditación también te ayuda. Tú meditar sobre las cosas que estás agradecido de otras personas, tú meditar sobre lo bueno que hay en otras personas, tú tratar de ser empático con otras personas y ver qué es lo que ellos sienten y cuáles son sus emociones, y si tú lo puedes asistir en algo. Estar más consciente. Volvemos a lo mismo. La meditación todo es estar consciente de las cosas, conscientes del sufrimiento de los demás, conscientes del sufrimiento de uno, conscientes de la forma en que tratamos a los demás, y conscientes de las necesidades de los demás y de nosotros. Esto obviamente es bien fácil decirlo y bien difícil aplicarlo. Yo no lo aplico, estoy tratando, ¿verdad? Pero es bien difícil aplicarlo, ¿verdad? Y es bien difícil porque la vida es compleja. Nosotros pues tenemos muchas responsabilidades, pasamos por estrés, pasamos por ansiedad, y la gente que está pasando por estrés, por ansiedad, por coraje, por tristeza, por depresiones, por lo que sea, usualmente no presenta la mejor versión de sí mismo a otras personas y al mundo. Y por eso es que hay que autorregular las emociones y estar consciente de las emociones y los pensamientos que tú tienes para tratar de ser la mejor versión de ti y tratar de aplicar estas cuestiones de compasión y amabilidad, que son fácil decirlas, pero son bien difíciles de aplicar. De hecho, yo pensando... No, pero estoy pensando a ver si conozco alguna persona que aplique esto que estoy diciendo en su vida. Se me ocurren algunos nombres, pero son bien pocos. La gran mayoría de la gente está bien ensimismada y se dejan llevar por sus impulsos y sus emociones. Como que, ay, se me antojó esta comida, pues voy a comer esto. Ay, se me antojó comprar esto, pues voy a comprar esto. Ay, estoy aburrido, o ay, esto y esto. Y simplemente se dejan llevar por la emoción del momento y no toman control de su vida. Básicamente las emociones son dueñas de su vida y no el pensamiento. Y lo que nos separa a los seres humanos de los animales, ¿verdad? Es la capacidad de estar consciente, de pensar y de saber. Si tú no usas la conciencia y los pensamientos y los saberes, pues estás llevándote por instintos y por emociones como lo haría un animal. Digo, no sé si es lo correcto decir que los animales se llevan por emociones. No creo que los animales tengan emociones, pero me refiero a instintos e impulsos naturales. Porque básicamente las emociones son eso, son instintos e impulsos naturales. O sea, quizás un animal no siente amor, no siente odio, no siente tristeza, pero sí, tienen impulsos, impulsos instintivos e impulsos naturales y se dejan llevar por eso. Y eso está bien, tiene su rol, ¿verdad? Pero si nosotros queremos vivir en sociedad y tener una civilización, pues tenemos que ser un poquito más que eso y aplicar la conciencia, aplicar las razones, la lógica. Y el primer paso para aplicar eso es estar consciente de las cosas, estar consciente de que tu mente no para de hablar, siempre está hablando y hablando mierda, no se calla. Y tú, controlar de alguna manera eso. Si tú estás compartiendo con tu familia y la mente empieza a pensar en el trabajo, pues tú tienes la conciencia de que, veras, desde ese pensamiento me vino, vamos a verlo pasar como tú ves pasar una hour y vamos a verlo irse. No nos vamos a ir a meter en esos pensamientos. Vamos a quedarnos en el presente porque eso es lo que queremos, estar en el presente disfrutando con mi familia, con mis amigos o con quien sea. Así que básicamente eso es lo que yo he aprendido en estos dos meses de meditación. Vuelvo y te digo, son cosas teóricas que he aprendido, no es que las estoy aplicando. Estoy tratando de aplicarlas, ¿verdad? Pero no es que soy el Dalai Lama. O sea, eso no es. Es algo, ¿verdad? Que por lo menos uno reconoce los problemas y los errores que tiene y trata de solucionarlos. Y eso es lo que la meditación te ayuda. Estar consciente de las cosas para mejorar y estar consciente de las cosas para tú ser el dueño de tu vida y tomar decisiones y que tu conciencia y tu razón y tu lógica sea la que dicte lo que tú quieres hacer y no simplemente los impulsos del momento o los pensamientos luego que te vienen a la mente en algún momento. Déjenme en los comentarios si ustedes meditan y qué les parece todo eso. Vete leyendo los comentarios y dejan comentarios. Así que sería todo por el momento. Bye.